Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Venga, y los que lo mando que vamos a empezar Play y ser fiel Princesa Píntame el cielo de azul Princesa Hazme que vea la luz Princesa Bésame y hazme volar Princesa Oh ella, oh ella, oh ella Oh ella, oh ella, oh ella Ay, 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 ay Ella no baila sola Ay, 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 ay Bailando me enamora Ay, 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 ay Ella es la única reina perfecta De todas las más bellas Princesa Tiene algo especial Ay, 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 con tu manera de amar Ay, ay, ay Linda, traviesa, caprichosa La niña más hermosa Te quiero mucho más Más, ay, 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 ay A ti, solo a ti Solo a ti Princesa de mi sueño A ti, solo a ti Solo a ti Solo a ti Princesa de mi reino Me enamora, me busca la sola Si me besa mi cuerpo a calora Me sonríe, no pasan las horas Princesa Princesa Píntame el cielo de azul Princesa Hazme que vea la luz Princesa Pésame y hazme volar Princesa Oh, ella, oh, ella, oh, ella Oh, ella, oh, ella, oh, ella Oh, ella, oh, ella Ay, 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 ay Ella no baila sola Ay, 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 ay Bailando me enamora Ay, 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 ay Ella es la única reina perfecta De todas las más bella Princesa mía Solo para ti Te doy mi voz Mi corazón Princesa mía Ven a mí Te doy mi voz Mi corazón Princesa Princesa Píntame el cielo de azul Princesa Hazme que vea la luz Princesa Bésame y hazme volar Princesa Oh, ella, oh, ella, oh, ella Oh, ella, oh, ella, oh, ella Ay, 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 ay Ella no baila sola Ay, 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 ay Bailando me enamora Ay, 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 ay Ella es la única reina perfecta De todas las más bella Princesa Para ti Te doy mi voz De todas las más bella Gracias.